El armado está grabando desde chiquita a te metieron a hablar escapas, escapas escapas el que está como cónico que... y 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 si es un encenillo pero muy atípico con relación a los manzanillos a los encenillos que conocen porque son de hojas pequeñas y muy con varios folios, por lo general este tiene un solo folio bueno y de mi tamaño segundo registro solo lo habíamos conectado en el parque que belleza eso esas son las cosas que que uno, bueno nos llenan de alegría cuando pues ya las encuentras en otro sitio y 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 me quedo callado por toda esa naturaleza que hay hoy en día Música Música Música